El gobierno federal fortalece a la ciudadanía desde la niñez con un programa que incentiva la educación. Así comienza nuestra semana por un México más fuerte. Martes 30 de agosto, el presidente Calderón hizo entrega de las mil becas que corresponden a la generación bicentenario, concertada con el apoyo de Nacional Monte de Piedad y con motivo de los festejos históricos del 2010. Son la generación que estoy seguro habrá de poner muy muy en alto con sus logros académicos, con sus acciones, el nombre de México. Este reconocimiento pues nadie se lo regaló, se lo ganaron a pulso. Viernes 2 de septiembre, el Museo Nacional de Antropología fue el escenario del mensaje con motivo del quinto informe de gobierno. El presidente Calderón destacó los avances en cada uno de los rubros que son eje para el gobierno federal. Quinto informe de gobierno. Seguridad. La lucha por la seguridad es a favor de cada ciudadano, de cada familia, es por México. Desde luego que el objetivo del gobierno federal es recuperar la seguridad pública y reducir los niveles de violencia. Esa es nuestra meta, que las víctimas deben ser el centro de nuestra atención. Y por eso hoy quiero anunciar la creación de la Procuraduría Social para la atención de víctimas de la violencia. Política social. El gobierno federal deposita todo su esfuerzo para proteger a la población que más lo necesita. Desde el inicio de la administración nos comprometimos a buscar la igualdad de oportunidades. Por esa razón, la política social se ha enfocado a que los mexicanos, en especial los más pobres, puedan hacer realidad los derechos sociales que ha marcado la Constitución y que ha marcado durante muchas décadas como una aspiración de los mexicanos. Salud. El gobierno federal está a un paso de lograr la cobertura universal de salud en México. Que este mismo año, 2011, alcanzaremos la cobertura universal de salud, que es un logro singular al que aspiran todas las naciones y que pocas lo han conseguido. Y junto con los gobiernos locales, habremos de encargarnos de ello. Medio ambiente. El reconocimiento mundial es unánime por el liderazgo de México en el combate contra el cambio climático. Además, hemos decretado más de 13 millones y medio de hectáreas como áreas naturales protegidas. También nuestro país fue el primero entre los países en desarrollo en poner en marcha un programa especial contra el cambio climático. Infraestructura. En la historia del país, no se había registrado una inversión mayor en infraestructura. En menos de cinco años, hemos construido, ampliado y mejorado 16.500 kilómetros de carretera. Una cifra histórica. Ya este es el sexenio en el que más se ha invertido en infraestructura en el país que se tenga registro. Economía. México se posiciona en el mundo como una de las economías más competitivas. ¿Qué le corresponde hacer al gobierno para detonar la inversión y generar más empleos? Tener en orden la economía, alinear las políticas públicas hacia la competitividad y brindar certeza jurídica a las empresas. Eso es precisamente lo que hemos hecho. La democracia es transparencia y efectividad de los hechos. Por un México seguro. Por un México en construcción. Por un México más fuerte. Quinto informe de gobierno. Más información sobre estos y otros temas, consulte www.presidencia.gov.mx